No ganó, pero va primero. Va primero, sin ganar. Se mantuvo en la primera posición. Esto para mi amigo el Gozzi, para todos los del Boca y todos los Liverpoolenses de corazón. Sí, señor, felicitaciones. Está feliz. Felicitaciones, Gozzi. Bien, Gozzi. Nacional también ganó. Y ya se hizo costumbre, ¿eh? Bueno, una noticia jodida, chiquilines. ¿Qué pasó? Bajame un poco la música, que esto me duele vos. ¿Qué pasó? ¿Podés creer? Neymar fue desconvocado por lesión y no estará frente a Uruguay. ¡Oh! ¡Ah, qué lástima vos! ¡Qué pena, amor! ¡No, qué pena que me da vos! ¡Pobre Eurí! ¡Pobre Botija vos! Pero, Monte, ¿a usted le gustaría, por ejemplo, Argentina? ¿Ganarle a Argentina con Messi o sin Messi? Con todo. Por mí que vengan todos, Pucas. Por mí que juega hasta Maradona. No, si juega Maradona está complicado. Escuchá, brasileños, vení con quien quieras. Vení con Neymar. Vení con Pelé, con Yuya, con Bolsonaro. Vení con quien quieras vos. Que te vamos a dar la papa. Los brasileños se arrugan con nosotros. ¿Sabías vos? Ves la celeste y se arrugan. Viste ese mito ahí que siempre... Después te ganan siempre. No, los brasileños se arrugan. Claro. ¿Se arrugan qué? ¿Dónde se arrugan? Claro. Bailan. Si no traen a nadie, después te ganan igual. Decir, ¿viste? Claro. Te ganan con todo. Si vienen, te ganan con todo. Bueno, hombre con pasaporte nigeriano detenido en Rivera con casi 10 kilos de cocaína escondido en sobre de sopa. Mirá vos cómo la traían en sobre de sopa. Qué increíble, ¿eh? Con razón ahí en el barrio hay unos pibes que dicen, voy a buscar la sopa, voy a buscar la sopa. No puedo creer. ¿De cuál te traigo? Tráeme de la de 400 pesos, sopa de 400 pesos. Sopa de cuatro gamba. Claro, sopa de cuatro gamba. Bueno, la presencia del hombre en la terminal de Omnibus Interdepartal de Rivera en la noche del miércoles llamó la atención de unos policías que cumplían el 222. ¿Entendés? Una luz los policías. Se dieron cuenta enseguida, los locos, se sentados tomaban una sopa y se la tomaban por la nariz la sopa y dice, vos, acá hay algo raro, ¿sabés? O este tan pedo. Claro, un sabor extraño. Consultado acerca de estos alimentos, el hombre evadió la respuesta y ahí dijeron, ah, me hubiera dicho de sopa de arveja, ¿no? El tipo muzarela ahí. Entonces ahí el policía sospechó y dijo, a ver, a ver, voy a probar, voy a probar y probó la sopa, probó un sobre entero. Imagínate, se fue carreteando de Rivera hasta Millán y Rafa carreteó más o menos. Bueno, en sobre de sopa, ¿te das cuenta vos qué originales, eh? Otra, Aerolíneas Argentinas retomará los vuelos entre Buenos Aires y Uruguay. Yo no puedo creer, justo ahora. No entiendo. Mirá que son oportunos, ¿eh? ¿Eh? Pero justo ahora, Cholo, que vengan los argentinos, los brasileros, que vengan los yanquis, que estamos bárbaros acá, que vengan, en cualquier momento vienen de, yo qué sé, de África. No me jorobes. Bueno, Phil Colling, hoy hablábamos de Phil Colling. Ay, qué bajón. Además de eso de que no se baña y no se lava los dientes, nada. Phil Colling acusó a su esposa de usurpar su mansión de 40 millones de dólares en Miami. El artista demandó a su exmujer que en julio lo dejó por SMS y se casó luego con el guitarrista Thomas Bates en un tribunal de Florida. No puedo creer. Viste que dicen, no hay peor cuña que la del mismo palo. Bueno, no hay peor guitarrista que el de la misma banda. Y lo dejó por SMS. Dice que ella estuvo haciendo, estuvo becada acá en el Palacio Peñarol con Damiani haciendo un curso. Y ahí agarró la bomba. Phil Colling asegura que su tercera esposa, Oriana, no sé cuánto, y su marido Thomas Bates, se han negado a salir. Una mansión de 40 palos, no te sacan ni con el pado, te sacan, ni con el pado. Te vino acá el pado y te aferra. Ni el geo, ni nada. La mansión tiene más de 1.100 metros cuadrados. Tiene siete habitaciones. Embarcadero privado. ¡Qué lindo! Embarcadero privado. Piscina. Parrillero medio tanque. Y un estanque de peces koi. ¿Peces koi? ¿Qué son los peces koi? No me gusta el pez koi a mí. ¿No? No, no me gusta, me prefiero la corruina. ¿No le gusta a usted ir a pescay? El pez koi, se llama koi. Es que pesqué hoy. Es que pesqué hoy. No me gusta. ¿A vos te gusta, Cata? Me gusta más la merluza, me gusta más la palometa. Pero es la pesca del día, el pez koi. Hay que andar limpiando el estanque, hay un trabajo tremendo. Mucho trabajo. Este, no me gusta la pescadilla. Viste que el pez koi como que te... En China, ¿qué dijo? Decí. China, la mantarraya. La mantarraya, me gusta la raya. ¿Sí? Me gusta la... Sí. Chiste con pez. Chiste con pez. Meta chiste con pez. A ver. El pez que abre la puerta. Ay, she was in this. El pestillo. Claro, otro. El pez más sucio. ¿Cuál? El pez cuezo. Ah, bueno. El pez que no te dejan mostrar en Instagram. ¿Cuál? ¿Cuál es? El pez son. No. Bien, Pablo, ¿eh? Siempre atento. El pez tecno. El pez tecno, que le gusta la música electrónica. ¿Cuál es? Tararira ahora. Tararira. Fue muy bueno. Es buenísimo. ¿Ves? Se ha malo. Se ha malo. Cuca está pensando en pez. Sí. Está así porque está pensando y le quemé todo lo que... Empieza a ir a pensar. ¿Y usted tiene uno? No, no, yo soy horrible. El pez más santo. El pesebre. Muy bien. Muy bien, Diego, pasá por aquí tú. Claro. Escuchá, China llevó a 23 familiares a la primera cita y el novio salió corriendo. ¿Cómo? 23 familiares llevó el tipo a la primera cita. No, me estás jorobando. Y el novio se ha quedado y dice, te invito a cenar, no sé qué, le apareció con toda la... No, con toda la familia. Los enamorados eran en un restaurante junto a todos los invitados hasta que el joven se enteró que debía pagar la cuenta de todos los comenzados. Ay, pobre, qué horrible. ¿Por qué haría eso? Y salió corriendo, el asiático de yo, primera con su pareja, se fue corriendo, escapó de favorito sin dejar rastro de nada. A mí me pasó, Cholo. ¿Qué le pasó? A mí me pasó, cuando conocí a Marta, la invito a cenar en aquel tiempo al águila, ¿se acuerdan? Ay, pero qué regio. Ay, antiguo. Qué cogote. Salía caro. Al águila. Qué cogote. La llevo al águila y me aparece Marta, me aparece con todos los vagos de su familia, de ella, ¿me entendés? No. 14 eran, ¿me entendés? No, 14. 14. Al padre, le digo, ¿cómo se llama tu padre? Pocho. Bueno, Pocho, ¿qué va a tomar? Ay, Don Periñón empezó. No. Don Periñón, concha y toro, ese vino chileno, ¿me entendés? Carísimo. Pero escuchá, Pocho, si en tu casa lo más sofisticado que tomaste fue un vino lija cortado, ahora venís a hacer telfino. La madre, la madre empezó, mi suegra también, ¿qué va a pedir usted? Ay, voy a pedir, este, como eso, ¿cómo es eso de pescado? No, de pollo. Salmón. No, pollo, pollo a la roule roua, algo así. Villarroa, Villarroa. Pollo a la Villarroa. Voy a pedir. Más vintage eso, Ponte. Es la que conozco, es la que me quedé con esa. Te voy a pedir, te voy a poner una más moderna, mirá, lomo braseado. Bueno. Bueno, bien. Bien. Con papas pay. Ah, no, qué bien, no, qué bien. Me salió el terraja papas pay. Escúcheme, no. Si lo más sofisticado que comió usted fue un diviso de lenteja en su casa. Entonces, bueno, pagué. ¿Sabés cuánto pagué? ¿Cuánto? 2.300 dólares, me contó. ¿2.300 dólares? A los 14 vados. Y podés creer que le digo, bueno, por lo menos la propina la dejan ustedes. Eran 14, dejaron 2 pesos cada uno, 28 pesos le dejaron al mozo. ¡No, no! ¡Los ratones! ¿Eh? Era plata, 28 pesos. Bueno, me voy a buscar a Angelini porque está dormido y tengo que traerlo porque vienen las cantadas ahora. Aprovecha y si lo encuentra, que lo despierta usted también. También, también, también. ¡No, no, no!